Bien amigos, como les dije vamos a ir de lleno a lo que viene a ser el módulo 1 de definiciones Voy a pasar de frente hasta la definición número Z Y de ahí dándole un clic siguiente Nos vamos a la primera definición que es acuerdo ADSC Aquí tenemos la relación de tres definiciones Lo que viene a ser acuerdo ADSC con acuerdo ADS Radiodifusión, ADS-B y ADS Contrato o ADSC Como en el caso de la definición que se encuentra en el curso de servicio de tránsito aéreo En este caso no varía nada, igual tenemos acá un gráfico, un diagrama sin escala Que nos ilustra como es el funcionamiento del ADS Tenemos un video también y texto que se encuentra vigente En este momento se encuentra vigente La utilización de sistemas cooperativos de datos por radio Como hemos observado, el video es muy ilustrativo En este caso también tenemos aeródromo que ya lo hemos visto en el caso de ATS Seguimos, aeródromo controlado, aeródromo de alternativa Lo vimos, aeronave, con un video, aerovía, altitud, altitud de transición, altitud de aterrizaje, área de control Acá tenemos, les explico un poco esta pantalla Tenemos acá por ejemplo un gráfico Asimismo no se encuentra incluido en ningún manual, ningún texto impreso Es la interpretación de lo que viene a ser el reglamento del aire Por supuesto esto ha sido con la asesoría de instructores con la licencia correspondiente Tenemos los textos vigentes Y acá tenemos un video de lo que viene a ser el centro de control de área Acá se encuentran relacionadas las definiciones área de control Centro de control de área y servicio de control de área Las tres definiciones se encuentran relacionadas Lo cual facilita la explicación para el alumno Acá tenemos asimismo otra ayuda que vendría a ser una fotografía Vamos a pasar porque este módulo es un poco amplio Acá también tenemos por ejemplo la definición de TMA, área de control terminal Con el diagrama del TMA de Lima, con las rutas de salida Hacemos un clic Tenemos ascenso en crucero Acá tenemos un video de una aeronave ascendiendo Lo cual nos da una idea clara de lo que se quiere definir Tenemos el texto Y tenemos aquí el diagrama El diagrama también Con una línea que indica el ascenso de una aeronave Indicando niveles Así mismo Sobre el nivel medio del mar Seguimos Acá tenemos otro video que si lo habíamos visto En la definición que se encuentra en el curso de servicios de tránsito aéreo Escuchemos un pequeño fragmento para que recuerden Ahí está, ahí recordamos Esto por supuesto es un fragmento de una película Una película conocida Pero que muestra la imagen tridimensional Que se forma el controlador en el momento de ejercer su función Acá tenemos también otros diagramas Sin escala Otro gráficos Que no lo encontramos en ningún texto impreso Y el texto vigente Hacemos un clic Ahí tenemos autoridad ATS competente Acá se encuentra relacionada Las dos definiciones que son Autoridad ATS competente Con autoridad competente Estas dos definiciones Claramente están relacionadas Y el mapa del Perú Con el área de control Y otras fotografías En este caso Que nos amplían mucho más La definición Hacemos un clic Acá tenemos otra Autorización del control de tránsito aéreo Acá tenemos una fotografía Un video Acá se encuentran relacionadas Por ejemplo Autorización del control de tránsito aéreo Con vuelo controlado Y con límite de autorización Tres definiciones relacionadas Y el diagrama De una calle de rodaje Y un área de aterrizaje Que nos amplía más El concepto Acá en este caso Encontramos la palabra continúa Quiere decir que sigue En la siguiente pantalla Hacemos un clic Efectivamente Y ahí tenemos un audio Escuchemos Autorización del control de tránsito aéreo Puede utilizarse en la forma abreviada De autorización Cuando el contexto lo permite La forma abreviada Autorización Puede ir seguida De las palabras De rodaje De despegue De salida En ruta De aproximación O de aterrizaje Para indicar la parte concreta Del vuelo A que se refiere Bien Ese audio En este caso Se ejecuta automáticamente Al ingresar A esta pantalla ¿Por qué? Porque el concepto Se arrastra Desde la pantalla anterior Ahí está Tenemos el mismo gráfico De la anterior pantalla Pero con Otro tipo de diagramas Que explica más Lo que en este caso Lo que autoriza La torre de control Seguimos Ya tenemos La definición De calle de rodaje Un diagrama No una foto Sino tenemos Un diagrama Donde Podemos explicar mejor Con Con Flechas Lo que viene a ser El rodaje aéreo El rodaje Y esta definición Se encuentra relacionada O sea La definición De calle de rodaje Se encuentra relacionada Con la definición De plataforma Y con la definición De punto de espera De la pista Asimismo Tenemos La silueta De dos Dos Expositores Si hacemos clic Sobre uno de ellos Pues vamos a escuchar Un audio ¿No? Hacemos clic Sobre uno de ellos En la fraseología Radio telefónica La expresión Punto de espera Designa el punto De espera De la pista Bien Ahí hemos visto Lo que nos quiere Nos amplía más Con un audio ¿No? Hacemos clic Sobre el otro Calle de acceso Al puesto De estacionamiento De aeronave La parte De una plataforma Designada Como calle De rodaje Y destinada A proporcionar Acceso A los puestos De estacionamiento De aeronaves Solamente Calle de rodaje En la plataforma La parte De un sistema De calles De rodaje Esa parte Esta parte De este audio Sobre el cual Hemos hecho clic Es bastante amplio ¿No? Es bastante amplio Pero nosotros Tenemos la ventaja De poder repetir Las veces Que creamos Convenientes ¿No? Hacemos un clic Sobre el siguiente ¿No? Acá tenemos Una definición Conocida Centro de información De vuelo El cual Ya lo hemos visto En lo que viene a ser El curso de servicios De tránsito aéreo ¿No? Pasamos Eh perdón Acá Centro de información De vuelo FIC Se encuentra relacionado Con servicios De información De vuelo FIS Con el servicio De alerta Y con la región De información De vuelo ¿No? Ahí está Acá tenemos Clases de espacio Aéreo De los servicios De tránsito aéreo ¿No? Relacionada ¿No? Definición relacionada Me refiero a clases De espacio aéreo De los servicios De tránsito aéreo Se encuentra relacionada Con el espacio Aéreo controlado Y con el espacio Aéreo con servicio De asesoramiento ¿No? Tenemos asimismo Dos enlaces Uno a lo que viene A lo que viene a ser Clases A A A G Que dice acá Y otro que dice Ver anexo 11 Eh capítulo 2 2.6 ¿No? Si le hacemos Un clic ¿No? Vamos a Obtener un documento En formato PDF Ya para poder visualizar Por supuesto Hemos instalado El PDF Que encontramos En la pantalla Inicio del curso Ahí está ¿No? Y ahí tenemos La parte A lo que se refiere El enlace ¿No? En formato PDF Por supuesto ¿No? Retornamos Haciéndole un clic Y acá tenemos La palabra continua Seguimos ¿No? Ahí tenemos Un cuadro Un cuadro Con las clases A, D y G ¿No? Y El mismo texto Pero reducido ¿No? Perdón El mismo gráfico Pero reducido ¿No? Hacemos un clic Y encontramos Vamos